Están bienvenidas a mi canal nuevamente, me podrán ver con lo mismo LUT y todo eso Y pues bueno, muchas muchas chicas me han estado pidiendo lo que es el tag de 50 cosas sobre mi Porque quieren saber un poquitito más de mi vida, que como me llamo, cuando nací, todo eso Quieren saber un poquitito más chicas Y la verdad se me hizo un super tag este porque realmente yo no hago este tipo de videos Y es bueno como que salirse de nuestra zona de confort un poquitito para que vengan cosas nuevas al canal Estas preguntas las saqué directamente de internet, no pude apuntarlas porque decidí grabar ahorita que mi hija está dormida Ustedes saben, tener una niña muy chiquita es como tener una pequeña poquita que anda brinca y brinca Y sacando todo lo que sea y agarrando lo que sea Y pues bueno chicas, vamos a empezar para que este video no se haga muy largo Ok chicas, te voy a mencionar y les voy a repetir que estas preguntitas las saqué de internet De una página que realmente no sé ni cómo se pronuncia Espero que sean las mismas preguntas porque no he visto ningún video ahorita últimamente de eso de 50 cosas sobre mi Porque ya es super viejísimo Así de que pues bueno, tome estas las que me salieron primero y vamos a ver ojalá changuitos y que si sea ese tag Así que vamos a comenzar chicas La pregunta es fecha de nacimiento, yo nací el 15 de marzo de 1995 Así que hagan cálculos para saber que edad tengo Color de ojos, bueno chicas yo en mi color natural de ojo es lodo O sea saben, café super oscuro como pueden ver, no tengo Pero en algunos de mis tiempos, algunos de mis aquellos años tuve los ojos color verde Y les dejaré una fotito por acá para que se rían de mi Color de pelo, que me menciona que tengo el cabello más negro que no se puede más Vean tengo el cabello super super negrito chicas La verdad es que lo amo, lo quería cambiar de color, quería hacer, bueno no todo Quería como que hacerme las puntas un poquito más clara Pero muchos de ustedes me dijeron que no lo hiciera, que me lo iba a arruinar Y que pues el color de mi cabello estaba perfectamente bien así Y pues lo dejé así mejor Otra pregunta que viene aquí es chocolate negro o blanco Bueno yo soy muy 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 fan del chocolate Pero un día recuerdo que alguien me invitó un chocolate blanco Y me fascinó chicas, de verdad me fascinó Y creo que se ha vuelto también uno de mis favoritos El lado favorito me encanta el de vainilla, el de nuez y el de pistache Me encantan esos Teas emborrachado Yo creo que sí, una vez cuando era joven, cuando iba a la secundaria Creo que prepa, algo así, no recuerdo muy bien Creo que prepa, pues prepa chicas No tan chiquita en secundaria Fue en prepa, fuimos con unos amiguitos Pues a pasar el rato y todo eso Y pues sí, creo que se me subieron un poquito lo que haya tomado, no recuerdo bien Pero pues sí, logré emborracharme ¿Te has roto algún hueso? Gracias a Dios, bendito sea el Señor No, no me he roto ningún hueso chicas Y realmente no quiero sentir eso Siento que va a ser el dolor más intenso en mi vida Última canción que escuchaste Y bueno, esta canción que escuché fue la última y que ahorita la tengo así súper pegada Y de hecho mi esposo la ponía y antes no le hacía caso Pero tanto que veía las historias de un chico Que lo sigo y estaba dale duro y dale duro y dale Con esta canción se me quedó pegada Y dije no, ¿sabes qué? Esta canción ya me enamoró y es la siguiente ¿Cantas en la ducha o en el baño? Sí, sí canto Pero cuando no hay absolutamente nadie Como que pongo mi celular y pongo las canciones que más me gustan Y las puedo estar repite y repite y repite Por ejemplo ahorita puedo cantar mil y miles de millones La de Me Reuso Siento que es ahorita una de mis favoritas Lo preferido obviamente es el azul Muchas chicas lo saben El color favorito en mi vida es el color azul ¿Eres supersticiosa? ¿Supersticiosa? Creo que es algo de los que creen Sí, creo que sí, un poquito ¿Duermes siestas? No, yo no puedo dormir siestas chicas No puedo dormir en la tarde Porque si yo duermo en la tarde ya no puedo dormir en la noche No sé qué me pasa Pero yo de hecho si no Si duermo en la tarde aunque sea cinco minutos Ya no puedo dormir en la noche Y puedo estar en vela todo, toda la noche De verdad A ver acá dice ¿Cama con almohada o sin ella? Yo duermo sin almohada ¿Tocas algún instrumento? Si cuenta flauta cuando era chiquita Quizás sí Número favorito Definitivamente sería el 31 y el 17 ¿Lluvia o sol? Es como amor y odio No sé por qué Amo la lluvia Sí me gusta mucho Pero dependiendo que no venga el control Y no salir y todo eso Porque si no Me da mucho miedo Y el sol No tanto Pero a veces sí Porque a veces el sol cuando está súper intenso No me gusta Me siento como que me dan ganas De quitarme toda la ropa Y andar sin ella Lo que no soporto es Uy 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 Creo que no seré la única Creo que todas las chicas Son la gente hipócrita La gente que finge ser tu amiga Y a últimas te da la espalda Te da un puñetazo La verdad Eso se me hace súper injusto Y las personas que son como que malas contigo Aunque te estén diciendo a mí Y todo eso Es como que te sienten No envidia exactamente Pero como que les da muy nada Al verte crecer Al verte que No sé Es tantos envidia que te tienen Que hoy no se soporta La verdad A mí me cae súper mal eso Fiesta o feria favorita Sinceramente a mí La época como que me gusta más Es Navidad Es porque convivías con la familia Regalos Y no sé Siento que ahí en esa época de Navidad Se siente mucho amor hacia la familia Siento que se siente un poquito más cercana No sé por qué Siento la verdad que Esa época es una de mis favoritas Y soy muy diferente a mi mamá Porque mi mamá es la época Que más le pone triste Así que es muy diferente Pero yo amo la Navidad Disney o Warner Bros Definitivamente Disney Me encanta Disney ¿Cuál era tu juguete favorito Cuando eras niña? Uy Mi juguete favorito Si no recuerdo Creo que mi mamá me decía Que era una muñequita ¿Cómo se llama tu osito para dormir? No tengo osito Pero mi hija tiene uno Y siento que me veo reflejada en ella Porque también me gusta mucho Ese osito O esa muñequita Que le regaló su madrina Y le pusimos como nombre De Fluffy Pero Emily le dice Chuchi Chuchi Algo así le dice ella A ver otra ¿Qué cambiarías en tu vida? Absolutamente nada Chicas Me encanta Cómo es que llevo mi ritmo de vida En forma de Estar con mi familia Con mi esposo Con mi hija Disfruto mucho lo que hago Por ejemplo Youtube He sido como que También un boom Que me llegó La verdad ¿Película favorita? ¿Película favorita? Siento que sí tengo una Pero no recuerdo el nombre Bueno Sí me gusta mucho una Que es para niños Que es la de Jefe en Pañales Me gustó muchísimo Se me hizo muy tierna Esa película Pero O si tengo la de Posición Infernal Si llamamos a De Terror Me encantó esa La de Heredero del Diablo Y pues muchas más por ahí Tormentas ¿Te gustan o te asustan? Creo que ya lo respondí eso Sí me asustan demasiado Algo que nunca te quites O siempre lleves puesto Calzón No No es cierto No sé Antes traía mucho Mis aretitos de oro Pero ya no No creo ya nada No sé Los ojos No sé ¿Qué hay en las paredes De tu habitación? Solamente Una mariposa De tres que había Pero mi hija Las arrancó Y pues bueno Solamente hay una hora Ahora Algo para beber Me encanta Lo que sea El jugo de naranja El agua de Jamaica Agua No sé Me encanta Y ahí la Coca-Cola Es como que mi adicción Pero ya Ya estoy Dejando la Coca-Cola Un sueño Un sueño Para mí me encantaría Sinceramente Me encantaría Llevar como que A mi esposo A mi mamá A mi hija Y a mis abuelitos Incluyendo A Estados Unidos Es como que un sueño Que me encantaría Hacerlo realidad Me encantaría viajar Con ellos Una persona especial Uy una persona especial Tengo demasiadas chicas Lo primero es Mi Pues mi hija Mi papi Que está En el cielo Mi hijo También que está Con mi papi En el cielito Y pues mis perritos Y pues mis perritos Que también murieron Y los extraño Demasiado Y también Mi osito O sea Es mi perrito Le llamamos osito Y la verdad es que Él también es como que Una personita Súper importante Para mí Los mejores amigos Yo considero esto Uy la verdad Es que Puedo decirles Mejores amigos Pero siempre puedo Contar con alguien Y que realmente Este ahí Y se llama Diana Es una persona Ya es una señora De hecho ya tiene hijas Tiene hijos también Es una persona Muy muy linda Yo sé que Ella es una personita Que tiene un corazón Súper lindo Chicas No sé cómo explicárselo Yo la quiero demasiado Y la aprecio muchísimo De hecho ella tiene canal Que se llama Decoración Diana Y se lo dejo por aquí Pero también Tengo unas amiguitas Aquí en persona Que las quiero demasiado Se llama Diana Aunque yo no pueda Ya platicar mucho Con ellas Pero yo realmente Las llevo Muy 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 Dentro de mi corazón Y la siento Como que muy apegadas A mí Y bueno Mejores amigos Tu espuesto O puesto O sea como Una chica Que odies O algo así No odiar Pero que te caiga mal Bueno Lo dejo sin comentarios Algo que valió La pena hacer Obviamente Hacer mi canal En YouTube Fue algo que No sé Valió muchísimo Muchísimo la pena Algo pendiente Que tenga que hacer Sí Tengo que Tengo muchas ganas De ir a comprar Maquillaje Que me haga Realmente falta Pero pues No sé Quiero aguantarme Un ratito De no comprar Maquillaje Un lugar Para el verano No sé A mi familia Le gusta mucho Como que salir A lugares No sé A comer Y todo eso Y pues sí No sé A lugares así Como restaurantes Y que tengan Algún lugar Para visitar Como un río O algo así Luego con mi esposo La verdad es que Eso es como que Está bien para relajarse Y distraerse Un lugar para el invierno Mi casa Chicas Una fobia Las cucarachas Las lagartijas Los ratones Tengo muchísima fobia Para eso Algo O alguien Que marcó Un antes Y un después En tu vida Un antes Y un después En mi vida No sé No sé Creo que no Nadie ha marcado Así como que Bueno Solamente mi esposo Porque es algo Que realmente Me impresionó muchísimo Ya que Ay no sé Chicas La verdad es que Me aloqué re feo Yo a mi esposo Lo conocí Por Facebook Y fue algo súper Ay no Es que es una historia Súper larga Me encantaría Como que contárselos Que está de risa Y no 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 Está súper bonita Nuestra historia Pero pues bueno Creo que él es el que Marcó mi vida Lo que más deseas hacer Ahora mismo Pues ahorita 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 mismo Pues nada Creo que chicas En lo que Esperaba que se secara Un poquito lo que es Mi pestaña Porque odio que se me vea Ahí toda despegada Ay no más que creo que Se pegó una pestaña Chicos Ok Un momento feliz Definitivamente sería Cuando di a luz A mi pequeñita A mi niña Emily Un momento triste Uy Tengo demasiados momentos Tristes chicas Creo que es Como que no puedo decidir Entre tantos Pero creo que El más triste Y el que más Me haya dolido demasiado Fue la pérdida De mi primer hijo Una travesura Una travesura O si Cuando engañaba a mi mamá Que salía tarde De la escuela Y no era cierto Iba a ver de hecho A mi esposo Hasta su casa Y él de hecho Vive a una hora Donde yo vivía Un defecto Un defecto Bueno Creo que para mí Un defecto En mi vida En mi todo Es que Por ejemplo Ay no sé Creo que Es algo que a mí me gustaría Y desearía mucho lograrlo Pero A veces se siente Se tiene que tener Tanta fuerza de voluntad Chicas realmente Por ejemplo Yo nunca he sido así Como que una persona Delgada Y si me gustaría Verme como que En un cambio así Una persona delgada Pero pues bueno Como les puedo repetir Tengo que tener Como que una Una muy buena Fuerza de voluntad Una virtud No sé Creo que soy Amir No sé si sea tu virtud Tu hobby Hacer videos Libro Que estás leyendo ahora Ay chicas Soy fatal Yo no leo libros Lo sé Lo sé Lo sé Tengo que leer algún Libro mínimo No revistas Pero pues sí Yo no leo libros Chicas Una fruta Favorita Sería la manzana Creo Sí la manzana Animal favorito Los perros Obviamente Amo a los perritos Un consejo Un consejo Bueno Un consejito Que le daría A ustedes Es que ahorita Como está la situación Bueno claro Si eres de México Trata de No salir Tanto Si es En cuestión De seguridad Chicas Porque Bueno aquí Yo no vivo Aquí donde yo vivo Realmente está Muy feo Está fatal Chicas Es aquí como Con punto rojo Diciendo Te van a matar Realmente no Si de verdad Tienes como que Muchas Tienes algo pendiente Que comprar De veras Sal Pero por ejemplo Aquí Ay no chicas Realmente que ya Paso más tiempo En mi casa Que afuera Porque Uno ya no sabe Chicas Y más ahorita Con pequeñitos Y todo eso Ay no me da mucho miedo Un mensaje Para quienes Lean Bueno Un mensaje Para quien vea Este videito Muchas gracias A todas ustedes Por darle click A este video Ustedes saben Yo me llamo Brenda Y si no lo sabías Mucho mucho gusto Yo me llamo Brenda Me encanta Que estés Aquí en mi canal Y pues bueno Tú sabes Que pues yo hago Videos de maquillaje De holes De todo lo que sea Lo que saque Aquí en el canal Por ejemplo Esta es la primera vez Que saco un tag Chicas Y la verdad Es muy emocionante Para mi Me gustó mucho Hacer este videito La verdad Y como última pregunta Esta por aquí Está cochinada No me da una segunda La última pregunta Pero pues bueno Que te gustaría ver En el canal Te gustan ese tipo de videos Que hablo un poquitito Más contigo Y todo eso Déjamelo saber Por favor Y pues bueno chicas Les mando un besote Donde quiera que me vean Y les mando Miles y miles de besos Si tú quieres O quieres ser Si eres nueva Aquí en el canal Por favor Suscríbete en la parte De aquí abajo Y déjame tus comentarios Les mando un besote Donde quiera que me vean Y nos vemos Hasta la próxima Bye chicas